No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Una y otra y otra y otra vez Me rindo, te entrego por completo mi vida Mi alma está sedienta de ti Y dame de fe, que lo necesito Lo necesito Me rindo, te entrego por completo mi vida